Hola a todos, soy Veros y bienvenidos a un nuevo juego para el canal, bienvenidos a este Brotato, en el que bueno, es un juego pues para quien conozca Vampire Survivors, es un juego pues en el que vienen oleadas de enemigos, tu vas mejorando a tu personaje y el objetivo pues es llegar al nivel 20 y pasarte mediante mejoras que te vas haciendo al personaje, ir matando las oleadas y pues llegar a nivel 20, a la oleada a nivel 20, en la que habrá un boss, es un juego muy parecido a Vampire Survivors como he dicho antes, es un juego que bueno pues actualmente está en el yaces, pero vamos a darle ya caña y vamos a echarle un pequeño vistazo, así que vamos a empezar una partida, el objetivo es desbloquear todos los personajes y hacer todos los logros, aquí vemos que tenemos unos cuantos logros, el objetivo como os digo es ese, desbloquear todos los personajes y hacer todos los logros y vamos a empezar una partida y explicando pues un poquito como va el juego, espero que esté bien de volumen, va a echarle un vistazo, vale, quizás le debería bajar un poquito a la música, voy a bajarle un poquito a la música que creo que esté un poquito fuerte además y con ello venga vamos a empezar, vamos a iniciar una nueva partida, aquí tenemos los primeros personajes desbloqueados, tenemos que desbloquear todos, es uno de los objetivos que tenemos, desbloquear todos los personajes, tenemos el equilibrado que es el personaje básico, el normal, que es con el que vamos a echar la primera partida, tiene más 5 de vida máxima, más 5 de velocidad y más 8 de recolección, ya veremos para qué sirve cada uno de estos atributos, ahora lo veremos, después tenemos el luchador, tiene más 50 de velocidad de ataque, con armas de clase sin arma, no sé qué significa clase sin arma la verdad, empiezo con un puño, ah vale, el luchador que, pues vale, pega con puños y manos, vale, empiezo con un puño, tiene 15% de agilidad, menos 50 de alcance y menos daño a distancia, vamos es un tío cuerpo a cuerpo, después tenemos al loco, tiene 100 de alcance con armas de clase precisa, ya veréis que las armas que podemos ir consiguiendo y comprando, tienen distintas clases, este tiene alcance con armas de clase precisa, más 25 de velocidad de ataque y empieza con un cuchillo, que es preciso, claro, tiene menos 30 de agilidad y ya veremos para qué sirve, menos 10 de ingeniería y menos 10 de daño a distancia, después tenemos el comando, más 50 de alcance, vale, comando más 50 de alcance va a ser con armas a distancia, empiezas con una pistola, daño a distancia, las modificaciones de daño a distancia aumentan un 50%, es decir, pues si nos subimos el daño a distancia, que ya veréis que nos vamos a ir subiendo los atributos, pues es más efectivo, no se puede usar armas cuerpo a cuerpo y los modificadores de subirse vida se reducen un 25%, es decir, cada vez que nos queramos subir la vida es menos efectivo. Y tenemos como último al mago, el mago es, pues va a usar magia, tiene 5 de daño elemental, que es uno de los tipos de daño, daño elemental, las modificaciones aumentan un 33%, es decir, pues cada vez que mejoremos el daño elemental mejorará más, no lo normal, empiezo con una serpiente y una salchicha, asustada, que ya veremos lo que es, tiene menos 100 de daño a distancia, menos 100 de daño cuerpo a cuerpo y menos 100 de ingeniería, es decir, solo va a hacer daño con daño elemental. Vamos a empezar una partida con el equilibrado para ver el juego y comenzar a ver las nociones básicas, así que venga, he echado una partida con el equilibrado, podemos elegir arma, el equilibrado, pues bueno, me puede hacer una build un poco como quiera, aquí como vemos tenemos el cuchillo, tenemos el palo, el cuchillo es cuerpo a cuerpo, tenemos el palo que es cuerpo a cuerpo también, causa 4 de daño por cada palo adicional que tenga, se pueden tener hasta 6 armas con los personajes normales, hasta 6 armas se pueden tener, ya lo veréis. El garrote cactus, invoca 3 proyectiles que causan 1 de daño a distancia al golpear al enemigo, pero hace en realidad el daño, veis que sale una espadita, que es daño cuerpo a cuerpo, después tenemos la punta fantasmal, tiene más 1 de velocidad de ataque por cada 20 enemigos que mates con esta arma en una oleada. Uh, esto para ir aumentando la velocidad de ataque me interesa, creo que va a empezar con la punta fantasmal, después tenemos pistolas que estos ya son daño a distancia, pistola, subfusil que es daño a distancia, escopeta doble que es daño a distancia y el taser que es daño elemental, voy a empezar con la punta que me da más 1% de velocidad de ataque por cada 20 enemigos que mate con esta arma en una oleada, venga, vamos a empezar con esto para ir subiendo la velocidad de ataque rápido. Vale, selección de dificultad, pues nada, no hemos desblocado ninguna dificultad, así que dificultad 0 de momento, no hemos desblocado ninguna otra dificultad y aquí empezamos. El juego, como veis, van a ir saliendo oleadas y bueno, pues hay que ir acabando con ellas. Esto verde que sueltan por el suelo es las monedas, el dinero que usaremos para después comprar mejoras y comprar otras armas, así que bueno, la primera oleada debería ser fácil en esta dificultad, perfecto. Vale, vamos a ver qué estadísticas tenemos, tenemos vida máxima, vale, tenemos 16 actualmente porque hemos empezado con más. Recuperación de vida, recupero 1 de vida cada 99 segundos, es una de las estadísticas que se puede subir. Robo de salud, también se puede subir esta estadística. Porcentaje de daño, esto es porcentaje de daño que no es daño cuerpo a cuerpo ni daño a distancia, sino es el daño en general, es el daño en general que podemos hacer. Después tenemos daño cuerpo a cuerpo, daño a distancia, nosotros ya veremos si vamos cuerpo a cuerpo a distancia, ahora lo veremos, según qué armas nos vayan saliendo. Daño elemental, estos son los tres tipos de daño que hay, de daño cuerpo a cuerpo a distancia y de daño elemental, que es el del mago. Velocidad de ataque, que tenemos una velocidad de ataque porque hemos matado 20 enemigos, la velocidad de ataque me irá aumentando con este arma que tengo, así que perfecto. Probabilidad de crítico, ingeniería, esto aumenta el poder de estructura, se puede hacer un ingeniero, que hay un poquito de retas y demás, ya lo iréis viendo. Alcance, el alcance que hacen nuestras armas, básico, armadura, recibir menos daño, un porcentaje menos daño, agilidad, la agilidad es un porcentaje de esquivar, cuanto más agilidad tengamos, más porcentaje de esquivar los golpes tenemos. Velocidad, lo rápido que se mueve el personaje, suerte. Tienes un 0% más de probabilidades de encontrar objetos o consumibles al matar enemigos. Aumenta también la rareza de los objetos de la tienda y la mejora de nivel. Bueno, pues la suerte aumenta la rareza de las tiendas y también la posibilidad de encontrar consumibles cuando matemos enemigos. Y recolección. Consigue 9 materiales y experiencias al acabar una oleada. Aumenta un 5% con cada activación. Es decir, cuanto más recolección, más materiales y más experiencia al acabar la oleada. Vale, aquí hemos acabado el primer nivel y nos dan varias mejoras. Los dientes nos pueden dar uno del robo de salud. Los reflejos, 5 de velocidad de ataque. Las piernas, 3 de velocidad. O la cabeza de ingeniería. Pues mira, voy a ir por la velocidad porque es importante moverse rápido en este juego. Así que la velocidad de ataque me voy a ir subiendo con el arma que tenemos. El robo de salud no está mal, pero bueno, voy a ir con la velocidad. Vamos a coger la velocidad. Y aquí tenemos la tienda de objetos que nos dan al acabar cada oleada. Como veis, las armas pone precisa. Esta pone proyectiles y explosivos. Se pueden hacer combos. Es decir, si tenemos 6 armas de proyectiles nos aumenta un 50 al alcance. Si tenemos 6 armas explosivas aumenta el tamaño de la explosión. Las precisas nos aumenta la probabilidad de crítico y demás. De momento, esto que es, es etérea. Esta es etérea. Cuanto más armas etéreas, más aumentará la agilidad, pero nos bajará la armadura. Vale, creo que voy a ir por etéreas en esta run. Voy a ir por armas etéreas. No sé si es buena idea, pero bueno, vamos a comprar de momento algo. Vamos a comprar la daga o la trituradora para... Bueno, vamos a comprar la trituradora para tener algo de daño a distancia. Venga, vamos a comprar la trituradora. Y después tenemos objetos que nos pueden ir saliendo. Pues este objeto, comida rara. Recupero un 2 de vida con consumibles, pero pierdo 2 de agilidad. No me interesa de momento. Este ganó 1 de armadura, 1 de ingeniería y pierdo vida máxima. Tampoco me interesa. ¿Puedo repetir la tienda? Vamos a repetir a ver qué nos sale. Vale, tenemos una alma de apoyo y elemental, que es el taser, que hace daño elemental. De momento no me interesa. Tenemos una ballesta, que es precisa y medieval. De momento creo que voy a ir por etéreas, pero bueno, vamos a ir viendo. A ver. Vale, una bolsa. Más 20 materiales al recoger una caja, pero perdemos 1 de velocidad. Mira, pues vamos a intentar... Las cajas son objetos que salen cuando matamos bichos. Más 20 materiales al recoger una caja por perder 1 de velocidad. Tenemos bastante velocidad. Venga, me lo voy a coger. Y gusano alienígena, más 2 de vida máxima, más 1 de recuperación de EPS. Que es esto de aquí que voy recuperando vida por el tiempo. Pero recupero 1 menos de vida con consumibles. Me interesa, ¿no? Bueno, me interesa porque me da 1 de recuperación de vida por tiempo. Y 2 de vida máxima. Venga, vamos a coger ese gusano. Vale, nos hemos quedado sin dinero. Vamos a ir a la siguiente oleada. Vamos a ver cuánto duramos esta primera partida. Vamos a ver si nos pasamos las 20 oleadas esta primera partida y empezamos a desbloquear cositas. Vale, como veis, ahora tenemos una pistola que dispara a distancia. Vamos a ir recogiendo... Uy, 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 que me pillan. Vamos a ir recogiendo materiales. Y bueno, pues poco a poco acabando con los enemigos. Estas son las primeras oleadas, son fáciles. Pero se irán complicando la cosa, ya lo veréis. Vale, eso es vida. Eso de ahí que sueltan los árboles son frutos que dan vida. Vale, por aquí. Me he puesto la ingeniería. No me interesa. La recuperación de vida puede ser que me haga un poco tanque. Porque si voy ganando velocidad de ataque, puede ser que me haga un poco tanque. 5% de daño también está bien, por si gano velocidad de ataque. O voy a coger la recuperación de vida o 5% de daño. Del daño en total. No cuerpo a cuerpo. Porque todavía no sé si va a ser cuerpo a cuerpo o a distancia. Voy a subirme el daño o la recuperación de vida. No sé muy bien qué es subirme. Voy a subirme el daño. Venga, voy a subirme el daño en este caso. Vale, tenemos las pistolas láser que es de proyectiles. Puedo ir por daño a distancia, ¿eh? Puedo ir por proyectiles. Puede ser una opción. Pistola láser. Ah, otra etérea. Otra punta fantasmal. Pues nada, voy a ir por etéreas, yo creo. Voy a cogerme una punta fantasmal. Una cosa que tienen las armas es que cuando tenemos dos del mismo estilo se pueden combinar. Estas son de nivel 1. Se pueden combinar y hacer una de nivel 2. Y así. Mira, ahora tengo un 6% más de agilidad, pero uno menos de armadura. Se pueden combinar y hacer una de nivel 2. De momento, como no tengo muchas armas, no las voy a combinar. Mira, un cupón. Menos precio de los objetos. Pues esto hay que comprarlo lo primero. Y las gafas que me dan 20 de alcance, pues la verdad que sí me interesan. Voy a bloquearlas para poder comprarlas en la próxima tienda. Vale. Nos hemos quedado sin dinero. La pistola no la voy a comprar de momento. De momento creo que voy a ir por armas etéreas. Pero bueno, ya veremos en qué acaba esta build. Bueno, pues vamos a hacer la siguiente oleada. Ya tenemos dos puntos fantasmales. Así que, bueno, pues poco a poco. Ya me cuesta un poquito. Mira, esto es vida. Hemos conseguido además subir de nivel. Aparte subimos de nivel. ¿Veis que somos nivel 3? Vamos subiendo de nivel también. Lo que nos aumenta un poquito el daño. Mira, he cogido lo que me daban las cajas. Estas cajas son las que he cogido antes. Que me decían que me daban más material. Así que hemos conseguido material extra. Coger esa caja. Vale. Pues nada, vamos a coger... Me han pegado ahí. Pero bueno, tengo recuperación de vida por tiempo. Y bueno, pues ahí estamos. Vale. Fantasma raro. 3 DPS máximo. Pero comienza la siguiente oleada con un número de vida solo. ¿Me da juego? Venga, sí. Porque en los primeros niveles esto es clave. Venga. Vale, vamos a ver. Puedo aumentarme la suerte para que me toquen mejores objetos. El daño cuerpo a cuerpo. No sé si va a ir cuerpo a cuerpo a distancia. Así que esto de momento no. La suerte o el daño elemental. Tampoco sé si va a ir por daño elemental. Me va a aumentar la suerte un poquito. Que siempre está bien tener un poco de suerte para que me toquen objetos más raros. Y más posibilidad de encontrar objetos en los enemigos. Venga. Voy a aumentarme la suerte. Venga. Tengo otra mejora. 30 de alcance. Uy, esto es bueno. 8 o 3% probabilidad crítico. 3% velocidad. La velocidad siempre viene bien. Pero me voy a aumentar el alcance. Me voy a aumentar el alcance. Ya tenemos 30 de alcance. Como veis, era nivel 2 esa mejora. Voy a comprarme las gafas también. Ya tenemos 50 de alcance. Que espero que esté bastante bien. Menos precio de los objetos todavía. Un 5% menos de precio de los objetos. Pues compramos esto. Para que me cuesten todavía menos los objetos. Aquí tenemos una ballesta. Que de momento no voy a coger. Aunque, bueno. Daño a distancia. Esto hace daño a distancia. Y de momento no sé qué armas voy a coger. Si voy a coger daño a distancia. O qué. Esto es un 6% más de daño. Pero menos 8 de alcance. Venga. Tengo bastante alcance. Así que porque me baje un poquito no pasa nada. Un 6% más de daño me interesa. Vale. Pues nos hemos gastado todo el dinero. La ballesta de momento no la va a comprar. Así que seguimos avanzando. Vale. Uy, cuidado que está oleada. Hemos empezado con uno de vida. Menos mal que tengo recuperación de vida por tiempo. Uy. Ya hay enemigos que lanzan proyectiles. Bueno, espero que no. Mira. Ahí hay para recuperarme vida. Voy a recuperarme vida antes de que me maten. Ahí está. Cogemos esto que nos recupera vida. Aquí hay un árbol. Vamos a ver si los árboles suelen soltar vida también. Ahí nos ha soltado un poquito vida. Y vale. Nos hemos recuperado la vida. Recordad que habíamos cogido un fantasma que empezamos con uno de vida. La siguiente oleada. Vale. Voy a ver si puedo coger esto y me curo. Perfecto. Vamos a coger aquí los materiales. Y listo. Vale. Perfecto. A ver. Podemos coger recolección que me da más experiencia y más materiales al terminar la oleada. Daño elemental 8% de la oleada. O velocidad de ataque. La velocidad de ataque me va a ir aumentando poco a poco. Así que voy a ir por recolección. Venga. Vamos a ir por recolección. Vale. Por aquí tenemos las tijeras. Es médica si precisa. La médica me da más una recuperación de DPS si tengo el combo médico. Las precisas crítico. Y esto es cuerpo a cuerpo. No me interesa. El efecto quemadura se propaga un enemigo cercano. No tenemos efecto quemadura. Más uno de daño de distancia. Menos cinco de alcance. No sabemos si vamos a ir con daño de distancia. Más daño cuerpo a cuerpo. Tampoco sé si voy a ir con daño cuerpo a cuerpo. Así que. Tres por el día crítico. Y menos uno de vida máxima. Voy a repetir. A ver si me toca otra tienda. Vale. Subfusil nivel 2. Vamos con proyectiles. Vamos con una build de proyectiles. Podemos ir con una build de proyectiles. Vamos a coger el subfusil. Porque tengo dos. Tengo uno nivel 2. Y tengo. Voy a bloquear el de nivel 1. Después tenemos cinta americana. Que me da armadura ingeniería. No me interesa. Y esto que me da suerte. Y me baja el daño elemental. Pues me interesa la suerte. Así que. El daño elemental no me interesa. Vamos a bloquear estos dos. Para comprarlos en la próxima tienda. Vale. Pues tenemos un subfusil nivel 2. Si combino estas dos lanzas. Tendré una lanza nivel 2 también. Pero bueno. De momento. Hasta que no tenga seis armas. No voy a combinar nada. Vale. Pues. Siguiente oleada. Ahí. Ahí tenemos. Ahora un subfusil. Perfecto. Y tenemos bastante alcance. Así que. Con el alcance que tenemos. Es bastante bueno los proyectiles. Vale. Pues. Quizás me aumente el daño a distancia. Creo que voy a ir a proyectiles. Proyectiles. Esta. Esta. Esta primera. Esta primera partida. ¿Por qué no? Podemos ir a proyectiles. Y. Como. Las puntas estas que tengo. Me aumentan la velocidad de ataque. Pues. Iré ganando velocidad de ataque poco a poco. Vamos a ir a proyectiles. Yo creo. Sí. Vamos a ir a proyectiles. Vale. Perfecto. Vale. De mutación. Más uno de daño a distancia. Más uno de daño elemental. Y menos tres de velocidad. No me interesa perder velocidad. Y el daño a distancia. Sí me interesa. Si vamos a proyectiles. Pero. Es uno solo. Así que. No. Esto lo voy a reciclar. No lo quiero para nada. La mutación. Vale. Por aquí. Más vida máxima. Más robo de salud. Velocidad. O daño elemental. Vamos a ir tirando por velocidad. Es importante moverse rápido. En este juego. Vamos con velocidad. Vale. Vamos a comprar otra metralleta de estas. Otro subfusil. Vamos a comprar el pato de la suerte. Y vale. Vamos a ir por proyectiles. Así que tenemos que coger armas. Que nos den proyectiles. Mira. Ya tenemos 20 de alcance más. Por tener tres armas de proyectiles. Tenemos estas tres. Así que. Pues tenemos. Más alcance. Vamos a ir con proyectiles y explosivos. Yo creo. Vamos a ir con la build de proyectiles y explosivos. Aquí. Cinco más de recolección. Y menos cinco por ciento de enemigos. Me interesa. Esta bandera. Buena. Cinco de recolección. Y menos enemigos. Venga. Vamos a coger esta bandera. Y puedo repetir. A ver que tienda me sale. Vale. Precisa medieval. Proyectiles. Otro subfusil. O. Me va a coger el subfusil. Me va a coger el subfusil. Vale. Veale. Ahora ya puedo combinar subfusiles. Si le doy aquí. Le doy. Combinar. Se combinan los subfusiles. Y tenemos uno nivel 2. Si combino dos de nivel 2. Tendré uno nivel 3. Pero bueno. Me va a esperar a combinarlos. También puedo combinar estas dos. Pero bueno. Tenemos ciberbola. 15% de probabilidad de causar 3 de daño a un enemigo aleatorio al morir otro. Y esto aumenta con la suerte. Causar daño a un enemigo cuando muera otro. Esto es bueno. Esto lo voy a bloquear. Y invoca cada 12 segundos una mina terrestre que causa 10 de daño. Invocar minas. No. No me interesan las minas. Creo que no. Ya las veremos las minas más adelante. De momento voy a ahorrar para la ciberbola. Vale. Vamos con esto. Tenemos dos subfusiles nivel 2. Oleada número 6. Oleada número 6 gente. Vale. Vale. Limpiamos bastante bien. Creo que estamos bastante fuertes. También es la primera partida a nivel dificultad 0. Es probable que no la pasemos. Veremos a ver. Si lo conseguimos. Una caja. Vemos que en las cajas nos den más material. Vale. Vamos a coger materiales por aquí. Vamos a ver si este árbol nos da alguna caja o algo. Bueno. Ahora las oleadas son un poquito más mal largas ahora. Ahora se nota que empieza a subir la dificultad. Y los enemigos son más poderosos. Vale. Recuperar dos de vida con consumibles menos dos de agilidad. Nah. No me interesa. No me interesa. Esto lo reciclo. Vale. Agilidad. Suerte. Daño a distancia. Oh. Corazón nivel 3. Más vida máxima. Voy a ir a coger la vida máxima. Voy a coger la vida máxima. Sí. Voy a coger la vida máxima. Por aquí. Recuperación de PS. Velocidad. Alcance. El alcance es bueno con los proyectiles. Daño cuerpo a cuerpo. No. Me interesa. Alcance o velocidad. Voy a coger velocidad para tener más velocidad. Es importante ser rápido en este juego. Vale. Por aquí no me ha salido ningún arma de proyectiles. Así que nada. Abeja. Tranquila. Cuatro de agilidad. Cuatro de recolección. Menos uno de daño cuerpo a cuerpo. Y menos uno de daño a distancia. No. No me interesa bajarme el daño a distancia. Porque si vamos a ir a proyectiles. Necesito. Aumentarme el daño a distancia. Hemos dicho que esto lo vamos a comprar. Más probabilidad que usar daño un enemigo aleatorio al morir otro. Y vamos a repetir. Vamos a ver que nos sale. Trituradora. Una trituradora más. Esta de proyectiles. Y una escopeta. Vamos a coger a las dos. 15 daño de explosión. Pues. La escopeta hace daño a explosión. ¿Verdad? No es proyectiles. Vale. No es de explosión. La que es de explosión es. La trituradora. Vale. Vamos a ir a proyectiles y explosión. Cogemos la trituradora. Ahora vamos a combinar esto. Esta hora me dan. Uno de velocidad de ataque. Por cada 18 enemigos que mate. Así que. Más velocidad de ataque que queremos ganando. Vamos a coger la escopeta también. Que es de proyectiles. Y el daño es por explosión. Voy a ir por explosión. Vale. Puedo. Puedo combinar las trituradoras. Puedo combinar los subfusiles. Voy a combinar los subfusiles. Y tengo ya un subfusil nivel 3. Gente. Vale. Y perfecto. Tengo tres armas de proyectiles. Con los que me dan el bonus de 20 alcance. No sé si cogerme el daño de explosión. Es que. Puede ir a proyectiles y explosión. ¿Verdad? Sería lo suyo. Proyectiles y explosión. A la vez. O solo proyectiles. Bueno. No estoy muy seguro. De momento. No me lo voy a coger. Voy a repetir. Tienda. Por aquí. Puño. No quiero un arma. Un puño. Carbon. Daño elemental. Y daño cuerpo a cuerpo. No. Quiero daño a distancia. Vale. Misil. 10% de daño. Pero menos velocidad de ataque. Esto me interesa. Porque la velocidad de ataque me va a ir aumentando. Vamos a coger el misil. Y la salchicha asustada. Tus ataques tienen un 25% de probabilidad de quemar. No. No voy a ir por daño elemental. Así que la salchicha no me interesa. Porque la quemadura hace más daño. Según el daño elemental que tengas. Y el daño elemental no me lo va a subir. Vamos a ir con esto. Tenemos un subfusil nivel 3. Y un atitulador a nivel 2 y demás. Vamos a ir con esto. Venga. Oleada 7. Nah. Ahora. Ahora pegamos bien. Pegamos bien. No sé si lo suficiente. Pero vamos pegando. Vamos pegando. Cada vez va a ser más difícil esto. Y bueno. Estamos en el nivel de dificultad 0. Quizá no lo pasemos esta primera run. Veremos a ver si no lo pasamos o no. Vamos a coger los materiales que se quedan por el suelo. Cuidado. La escopeta mete bien. Y en área. La escopeta mete bien. Y en área. Es bastante buena. Vale. Vamos cogiendo material que se quede por el suelo. Cuidado. Cuidado. Cuidado que me quedo encerrado. Cuidado que me quedo encerrado. Vale. Bien. A ver. Recuperación de vida es importante. Daño elemental, ingeniería y suerte. La suerte. O recuperación de vida, suerte. Una de dos. La suerte. Más prioridad de encontrar objetos o consumirlos al matar enemigos. Aumenta también la realeza de los objetos de la tienda. La suerte es importante ir subiéndola. La recuperación de vida también. Vamos a ir con la suerte. Venga. Vamos a coger un poquito de suerte. Vale. El palo no me interesa. La sierra circulares es afilada y médica. No me interesa. Yo quiero proyectiles. El ratón. 5% de robo de salud. No voy a ir con robo de vida. Voy a ir con recuperación de peces esta partida. Tengo dos maneras de recuperar mi vida. Con robo de vida o recuperación de peces. Voy a ir a recuperar mi vida por tiempo. Y además me da menos 5 de recolección. No me interesa. El mono adorable. 8% de probabilidad de recuperar uno de vida al recoger un material. Menos uno de daño a distancia. No. No me interesa que me baje el daño a distancia. Cambiamos de tienda. Recuperación de vida. Comienzo a las oleadas con menos un 50% de vida. No. No me interesa. Daño cuerpo a cuerpo no me interesa. Y me baja el alcance. Lacha fantasma es cuerpo a cuerpo. Me da uno de daño por cada 18 enemigos que mate. Pero no me interesa. Y 4 ingeniería. No me interesa que me baje el daño. Cambiamos de tienda. Trituradora. Otra trituradora más. Esta sí me interesa. Que de proyectiles y explosiva. Compramos la trituradora. Una repetición gratis en la tienda. Vale. Podemos repetir gratis en la tienda. El conejito peligroso. Lo cogemos. Esta es primitiva. No me interesa. Revista pequeña. Dos de daño a distancia. Más velocidad de ataque. Pero nos baja un 10% el daño. Uff. Nos baja un 10% el daño en total. Me interesa. ¿Por qué me suba el daño a distancia? Si es que la velocidad de ataque me va a ir aumentando. La velocidad de ataque. ¿Por qué tengo la velocidad de ataque en negativo? Si esto me lo debería ir aumentando. Bueno. Ya me lo irá aumentando poco a poco. Tengo la velocidad de ataque en negativo. Así que esto no me vendría mal. No sé si bloquearlo. Me baja un 10% el daño en total. Pero me sube el daño a distancia. Vamos a coger. Vamos a bloquearlo. Venga. Vamos a comprarlo en la próxima tienda. Venga. Siguiente oleada. Oleada 8. Ya empiezan a salir bichos más tochos. Empiezan a salir bichos más tochos. Ese me ha dado. Vale. Pero tenemos. Yo creo que quitamos bastante. Vamos a coger vida por aquí. Vale. Cuidado. A ver si me voy recuperando. Me voy recuperando un poquito de vida con el tiempo. No mucha. Pero bueno. Algo es algo. Vale, vale, vale. Metemos bien. Metemos bien. Quizás un poquito de daño me falte. Quizás un poquito de daño más no me vendría mal. Porque estos bichos grandes ya no los mato. Estos bichos grandes ya no los mato de un golpe. Un poquito de daño a distancia no me vendría mal. Vale. Perfecto. A ver. 10 de recolección siempre viene bien. 45 de alcance. 15 de velocidad de ataque. Eso es todo buenísimo. Aquí es todo buenísimo. La recolección no la voy a coger. Velocidad de ataque o alcance. Alcance tengo bastante. Coger más alcance no me vendría mal. Voy a coger la velocidad de ataque. Voy a coger la velocidad de ataque. Vale. Tenemos la revista. Que es lo que vamos a coger. Recuperación de EPS pero menos suerte. Bueno. Venga. Esto podría estar bien. Vamos a coger la revista primero. Vamos a coger la escopeta que la vamos a combinar. Tenemos una escopeta nivel 2. Las trituradoras no las puedo combinar porque necesito que esta trituradora sea nivel 2. La medalla. Más PS máximos. Más daño. Más armadura. Más velocidad. Y menos probabilidad de crítico. Me interesa ¿no? Vamos a bloquear la medalla. Y la seta. Más recuperación de PS. Y menos 3 de suerte. Venga. Vamos a ir por recuperación de PS para recuperarme más vida. Porque me van quitando vida de vez en cuando. Y para recuperar mi vida con el tiempo. Y esto. Me interesa la medalla. La compraremos en la próxima tienda. Vamos a ir a la siguiente oleada. Oleada 9. Son 20 oleadas ¿eh? De momento es una... Es un heliaces. Así que el juego irá mejorando. Poco a poco. El juego irá mejorando. Vale. Vamos recogiendo materiales. Vale. Quitamos bastante. Quitamos bastante. Vale. Una caja. La caja hay que cogerla. La caja. La caja. Ahí estamos. La caja. La caja. Gente. Vale. Vamos matando a Peña. Peñita por aquí. Peñita por allá. Nos vamos esquivando. Cada vez salen más ¿eh? Cada vez salen más. Cada vez se va a complicar más la cosa. Necesito aumentarme un poquito el daño ¿eh? Vamos a coger por aquí. De vida estamos bien. Cada vez duran más tiempo las oleadas también. Hay que tenerlo en cuenta. Que cada vez dura más tiempo. Cuidado. Uy 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 uy. Voy a coger la vida. La caja. Vale. Bien. Hemos conseguido muchísimo dinero este turno. ¿Una repetición más gratis en la tienda? Hombre. Por supuesto. Esto me gusta. ¿Ocho de recolección? ¿Pero menos uno de daño cuerpo a cuerpo? Pues el daño cuerpo a cuerpo no lo estoy usando. Así que la recolección siempre viene bien. Vamos con ella. Más experiencia recibida. Que no puedo hablar. Y menos 8 el alcance. Nivel 12. Que me baje el alcance no me interesa. Esto lo reciclamos. Vale. Daño elemental. Ingeniería. Esto lo podemos repetir si queremos. 9% velocidad. La velocidad es importante siempre. Y además es de nivel 3. Vamos a mejorarnos la velocidad. Vale. El daño a distancia. Vamos a empezar a mejorarnos el daño a distancia. Más 3 de daño a distancia. Vale. Vamos a empezar a mejorarnos el daño que nos hace falta. Más peso en máximo. La medalla esta hemos dicho que la íbamos a coger. 5% de probabilidad de duplicar el valor de los materiales recogidos. Más 6 de suertes. Más 2 de ingeniería que no me interesa para nada. Pero menos 5% de daño. Me quita mucho daño. Pues duplicar el valor de los materiales recogidos es bueno. Robo de salud no me interesa. Invocar una torreta que dispara. Esto es daño de ingeniería. Así que no me interesa la torreta. Estoy pensando si coger el detector de metales. Me quita daño. Pero me estoy subiendo el daño a distancia. Es que bajarme el daño no me interesa mucho. Venga. Voy a ir con esto. Porque si duplico los materiales que cojo me puedo subir más el daño en el futuro. Venga. Repetimos tienda. Que es gratis. Probabilidad de recuperar uno de pesas al recoger un material. No. Porque me quita daño a distancia. Esto es una herramienta. No me interesa. Menos precio de los objetos. Ya tenemos 3 cupones. Una escopeta. Oh. Bien. Bien. Vamos. Vamos consiguiendo nuevas armas. Una escopetita. Que es de proyectiles. Repetimos tienda que es gratis. Menos precio de objetos. 4 cupones ya. Los objetos me van a costar bastante barato. O sea. Con una escopeta a nivel 2. Ya tenemos una escopeta a nivel 3. Perfecto. Cafe. Más velocidad de ataque y menos 2% de daño. No me interesa. Bajarme más el daño. La velocidad de ataque me voy a ir subiendo con la punta fantasmal. Así que. Nada. Y daño a distancia. Pero menos 5 al alcance. Sí. Venga. Esto sí. Porque el alcance lo tengo bastante alto. Y el daño a distancia es importante subirlo cuanto antes. Podemos repetir tienda. Vamos a repetir otra tienda. 20 al alcance. La recolación aumenta un 8% adicional al acabar una oleada. Esto es buenísimo, ¿no? La corona. Además es de nivel única. Vamos a comprarnos la corona. Alcance. Voy a bloquear las gafas que me da más alcance. Recuperación de salud. Pero menos uno de robo de salud. Lo bloqueo también. Y aleación. Daño cuerpo a cuerpo. Daño a distancia. Ingeniería. Probabilidad crítico. Pero menos 6 de la legilidad. Me sube el daño a distancia. Pero es que también me sube cosas que no me interesan. Y es bastante caro. Así que no lo voy a coger. Voy a bloquear las gafas para la próxima tienda. Y la planta. Que me da recuperación de vida por tiempo. Vale. Vamos con esto. Vamos con esto. Oleada 10. Oleada 10. Quito bastante. Ahora con la escopeta mejorada. Pego bastante en área. Quito bastante. Eso me gusta. Me gusta meter bien. Me gusta meter buenas leñes. Esta run la estamos haciendo a proyectiles. Pero bueno. Puedes hacer runs a ingeniería. Puedes hacer runs a magia. Puedes hacer runs a cuerpo a cuerpo. Puedes hacerte partidas que eres tanque. Puedes hacer partidas en que tengas mucha velocidad de ataque. Bueno. En robo de vida. Esta estamos optando por la recuperación de vida por tiempo. Pero bueno. Puedes hacer partidas de muchas formas. Vamos a recoger materiales que nos... Uy 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 uy. Me están quitando mucha vida. Cuidado que me muero. Vamos a intentar coger las... Se empieza a complicar la cosa. Se empieza a complicar la cosa. Todo porque quería coger materiales. Porque tengo probabilidad de... De coger el doble de materiales. Me han quitado vida. Cuidado. Vale. El mono no me interesa porque me he quitado daño a distancia. Lo reciclamos. Más 3 de daño a distancia. No hay más que hablar. No hay más que hablar. Más 3 de daño a distancia. Vamos a mejorarnos el daño. Que es importante ir mejorándolo. Por aquí. El alcance. Las gafas. La recuperación de vida por tiempo. Probabilidad de crítico y daño elemental. Menos 2 de daño a distancia. No nos interesa. Bajar no más el daño por más probabilidad de duplicar el valor de los materiales recogidos. No. No me va a bajar más el daño. Repetimos. Tienda que es gratis. Vale. Probabilidad de crítico y menos 1 de armadura. No. El efecto de quemadura se propaga. No me interesa. Tablón. Es explosivo el tablón. El tablón es explosivo. Hemos dicho que podíamos ir a explosivo. Pero bueno. Es que hace daño por... No hace daño a distancia. Así que el tablón no me interesa. Repetimos. Tienda que es gratis. Más daño a distancia. Más alcance. Menos velocidad de ataque. Bueno. La velocidad de ataque me va a ir subiendo con la punta. Así que venga. Vamos a coger la mira. Ah. Bueno. Más recolección. Menos daño cuerpo a cuerpo. Me interesa la recolección. Y el daño cuerpo a cuerpo me da igual. Probabilidad de crítico. Agilidad. Pero me va a bajar el alcance. No me interesa. Repetimos. Tienda. Vale. Tenemos una pistola. Es de proyectiles. Tenemos ya otra de proyectiles. Pero no me cabe la pistola. Me podría quitar la punta fantasmal ya. Vale. Todo de más. Dos PS en máximo. Más cinco de daño. Pero más enemigos. No me interesa el tablón. No me interesa la pistola. Me puede interesar. El casco no me interesa. Porque me baja velocidad. Aunque me da armadura. Pero no me interesa. Uf. Me quito esto. La punta fantasmal es que me va a ir dando velocidad de ataque. Así que no me interesa quitarmela. La pistola va a tener que esperar. Porque es que no puedo... No puedo... Me puedo quitar la trituradora. Pero no. Es que la trituradora la quiero subir a nivel 3. Nada. La pistola tiene que esperar. Repetimos. Oh. Una escopeta a nivel 2. Gente. Una pistola láser que dé proyectiles. Uf. La pistola láser hace más 400% de daño a distancia. Es buenísima. Vamos a cogernos la escopeta doble. Vamos a quitarnos... Vamos a quitarnos esta. Cogemos la de nivel 2. En la pistola láser la cogemos. Vamos a quitar la trituradora. La pistola láser es la mejor arma de proyectiles que hay yo creo. Porque hace muchísimo más de daño a distancia. Y después tenemos un tónico venenoso. Más velocidad de ataque. Probabilidad de crítico. Alcance. Pero menos recuperación de PS. No me interesa. Porque me tengo que ir curando. Que hemos visto que me quitan bastante vida. Vale. Pues nada. Vamos a la siguiente oleada. Oleada 11. Me falta un poco de daño creo. Bueno. No estamos mal del todo. No estamos del todo mal. Por cuatro a veces. Los materiales que cojo. Por cuatro a veces. Los materiales que cojo. Cuidado. Que van saliendo bichos. Cada vez más. Y es peligroso. Cuidado que esto es peligroso cada vez. Cada vez más peligroso. Uf. Aquí me estoy quedando encerrado. Vale. Hemos conseguido escapar. Vale. Tenemos un material. Bien. Vale. Oleada completada. Velocidad de ataque. Daño elemental. Robo de salud. Suerte. La suerte nunca viene mal. Pero voy a repetir. Recuperación de PS. Me interesa. 8% de daño también. Porque no es daño cuerpo a cuerpo. Es daño en total. Vamos con la recuperación de PS. Que es única. Y nos vamos recuperando más vida. Vale. Una escopeta nivel 2. Ya tenemos dos escopetas nivel 3. Y que estas las podemos combinar. Y hacemos una escopeta nivel 4. Vale. Precisa. No necesito proyectiles. Más alcance. Más velocidad de ataque. Pero menos robo de salud. Me interesa. Porque el robo de salud no estamos yendo. Los árboles mueren de un golpe. Me interesa la camisa del leñador. Repetimos tienda. Una pistola nivel 3. Bien. Es de proyectiles. Esto es lo que quiero. Cosas de proyectiles. Pistola nivel 3. Ya tenemos subfusil y pistola. Perfecto. Armadura y menos velocidad. No me interesa. Comenzar la siguiente le da con uno de vida. No me interesa. No me la quiero jugar por solo 3 más de PS máximo a estas alturas. Más 8 de PS máximo. Pero menos 4 de agilidad. ¿Cómo vamos de agilidad? Agilidad tenemos 0. No. No me quiero perder agilidad. Aunque no me está haciendo nada la agilidad. Tengo un 0% de probabilidad de esquivar ataques. Puedo coger más PS en máximo porque la agilidad no me está haciendo nada. A ver si me voy a coger los PS en máximo. Vale. Vamos con esto. Vamos con esto. Porque agilidad no tengo nada así que me da igual perderla. Porque ya tengo un 0% de probabilidad de perder ataques. De esquivar ataques. Así que. Vale. Ahora pegamos bien. Ahora pegamos bien la escopeta a nivel 4. Escopeta a nivel 4. No sé si habrá nivel 5 de armas. No sé si he subido la escopeta a nivel máximo o la puedo subir más. De nivel. No estoy seguro. ¿Cómo limpiamos ahora? Limpiamos bien. Limpiamos bastante bien, gente. Hemos subido a nivel 15. Limpiamos bastante bien. ¿Esto me da experiencia? No sé si me da experiencia a las frutas estas. No parece, ¿no? Solo me dan vida. ¿Cómo limpiamos, gente? Da gusto ahora. Con la escopeta a nivel 4. Cogemos materiales. Un árbol. Uy. Vale. Hemos conseguido un logro. Eliminar a 2.000 enemigos. Robo de salud 1. Recolección. O velocidad de ataque. La velocidad de ataque es importante. La recolección también. Vamos con la... Vamos a repetir. Es que son de nivel 4 todas. No. Voy a coger la velocidad de ataque. 15% velocidad de ataque. Vale. Una escopeta. Me puedo quitar la pistola láser. Otra tituladora. Claro. Pero son nivel 1. Así que no me las puedo cambiar. Tamaño de explosión no me interesa. Esta arma primitiva elemental tampoco. Me interesa la escopeta. Es que ya no sé si la puedo subir más de nivel. Nivel... Vale. Tenemos 5 de proyectiles. Nos faltaría un arma más de proyectiles para llegar a nivel 6. Me puedo quitar la punta esta porque ya tengo bastante velocidad de ataque. Y no me está sirviendo para nada. Voy a reciclar la punta de fantasmal. Voy a reciclarla. Y me voy a coger una trituradora. Venga. Porque escopeta ya la tengo a nivel 4. Lo que creo que es el nivel máximo. Y con ello además tenemos el bonus de 6 proyectiles. De 6 armas de proyectiles que me dan más 50 de alcance. Perfecto. La escopeta no la voy a coger. Repetimos. Subfusil nivel 2. Uf. Esto me interesa. Ametralladora. Pesada y proyectiles. Ametralladora. Esto suena bien, ¿no? Me va a quitar la pistola láser. No, la trituradora esta. Me voy a poner la ametralladora a nivel 3. Por supuesto que me ponga la ametralladora a nivel 3. El lápiz donde ingeniería no. El subfusil nivel 2 me interesa. Pero claro. ¿Qué me quito? La pistola láser no me la quiero quitar porque es de las mejores armas de proyectiles. Nada, me voy a... El ratón tampoco me interesa, ¿no? No, el ratón no me interesa. Repetimos tienda. Reduce un 9% la velocidad del enemigo al golpearle. Y pierdo 3 de velocidad. Mmm, eso no está mal, ¿no? Reducir la velocidad del enemigo al golpearle. Pero pierdo yo 3 de velocidad. Tengo bastante velocidad. Venga, vamos a cogerlo. Alcance de recogida. Siempre viene bien. El efecto de quemadura se propaganó. Y 25% de probabilidad de causar 2 de daño a un enemigo aleatorio al recoger un material. Esto es bueno, pero tampoco para bloquearlo. No lo voy a bloquear. Siguiente. Venga, pasamos. Siguiente oleada. Oleada 13, gente. Madre mía lo que meto con la ametralladora ahora, gente. Ahora sí que meto bien. Ahora sí que meto bien, gente. Ahora sí. Antes no. Madre mía. Como limpio. Creo que nos vamos a pasar. Nos vamos a pasar el juego en esta primera partida. Bueno, el juego que vamos a desbloquear cosas. Y luego tenemos que ir subiendo dificultad y demás. Pero puede ser que desbloqueemos cosas en esta primera partida. Vale. Vale. Vamos limpiando bastante bien, de hecho. Vamos limpiando bastante bien. Una caja. Las cajas dan bastantes cosas. Vale. Nada. Limpiamos de locos. El elefante. Mira, por lo que queremos comprar. Venga. Pues lo recogemos. ¿Por qué no? Recuperación de peses. Daño a distancia. Pero eso es de nivel 1. Bueno. Me voy a empezar a subir el daño a distancia. Aunque sea de nivel 1. Venga. Daño a distancia. Vale. Más peses máximo. Más daño cuerpo a cuerpo. No me interesa. 7 de daño. Pero menos alcance. Bueno, al alcance tengo bastante. Vamos a subirnos el daño. Venga. Más daño a distancia. Daño elemental. Pero menos 3 de velocidad. Uf. Esto daño a distancia. Me lo va a coger. Venga. Repetimos. Varita es elemental. Proyectiles. Pistola nivel 2. Claro. Ya tengo una nivel 3. Una trituradora. Si fuera a nivel 2 la podría subir esta a nivel 3. Claro. La pistola debería ser a nivel 3. Nada. Calabaza. 15% de daño a perforación. No puede ser superior al daño base. Nada. No tengo daño a perforación. Y esto no lo puedo comprar porque no tengo espacio. Bueno. La pistola a láser. Pero la pistola a láser es que la quiero mejorar. Quiero mejorarla. Vale. Pistola nivel 1. Nada. Conejito. Una repetición más gratis en la tienda. ¿Por qué no? Más 25 velocidad de ataque al no moverte. Nada. Si me va a estar moviendo. Experiencia por menos alcance. No me quiero bajar el alcance más. Repeticiones de la tienda gratis. Ya tengo repeticiones de la tienda bastante gratis. De momento nada. Trituradora a nivel 2. Ahora si la podemos mejorar la trituradora. Ahí está. A nivel 3. Vale. La de daño elemental no me interesa. La llave inglesa tampoco daño por explosión. Tampoco me interesa. Vamos a repetir tienda. Balas pesadas. Más daño a distancia. Un 5% más de daño a distancia. Más 10% de daño. Más alcance. Pero menos velocidad de ataque. Y menos probabilidad de crítico. Me interesa las balas pesadas. Además es legendario esto. Además me da mucho daño a distancia. Cogemos las balas pesadas. Armadura y menos daño no me interesa. El shuriken no. Venga. Vamos a pasar al siguiente oleada. Oleada 14. Gente. En un segundito. Vale. Que quería mirar una cosa. Cogemos la caja. Dos cajitas. Madre mía lo que metemos, eh. Gente, ahora. Con las balas pesadas y todo. Metemos bien, metemos bien. Madre mía. Limpiamos todo el mapa, gente. No le da tiempo ni aparecer a los enemigos. No le da tiempo ni aparecer a los enemigos. Creo que no lo pasamos, eh. Creo que en este intento no lo pasamos. Creo que en este primer intento nos pasamos el primer intento. La primera run. Vale. Bastante bien. Velocidad de ataque al no moverte. No me interesa. Lo reciclamos. Daño de explosión. No tengo mucho cosa. Pero bueno, lo voy a recoger. Por aquí. 15 suerte. Siempre viene bien. Subid la suerte. Voy a subir la suerte. Vale. Vale. Me han salido cosas de nivel bajísimo. Y eso que subió la suerte. Daño cuerpo a cuerpo. Daño de distancia. Pero menos una recuperación de peses. No. La escopeta. Nivel 1. No. Pistola nivel 1. No. Más peses máximos. Y menos recuperación de peses. No. Siguiente tienda. Pistola láser. Bien. Mejoramos la pistola láser nivel 2. Mira. Tenemos pistola médica. Uf. No me interesa la pistola médica. Pero es la pistola láser. Hacha phantomal. Épica. Pero no la voy a coger. Ya voy a ir a proyectiles. Así que nada. Daño cuerpo a cuerpo. No me interesa. Repetimos. Escopeta. Ya la tengo. Pistola nivel 2. No. Necesito nivel 3 para mejorarla. Agilidad. Recolección. Y menos daño a distancia. No me interesa. Por aquí. 20% de tus materiales al comenzar. Una oleada. Bueno. No está mal. Vamos a cogerlo. Torrente de incendiar. Ya va con ingeniería. Así que no. Disparas esos ojos alienígenas. Que causan un 36%. Un 50% de daño. De mi vida. A tu alrededor. Me interesan los ojos alienígenas. Y más suerte. Pero por perder daño. No me interesa perder daño. Aunque aumentar la suerte me interesa. Pero bueno. Repetimos. Pistola nivel 1. No. Estos son armas que no me interesan. Torreta médica. Y muy con una torreta médica. Que dispara balas. Que curan 3. Pues un. Bueno. Una torreta que me cure no está mal. Aunque va con ingeniería. La voy a coger. Porque me cura. Repetimos. Triturador a nivel 2. La tengo a nivel 3. Así que no. Me vale. Esposa. Esta arma tampoco me vale. Esposa. Es daño cuerpo a cuerpo. Daño a distancia. Y daño elemental. Tupeses están limitados al valor actual. No puedo subir más de vida máxima. Pero me aumenta todo el daño. No me interesa. Y esto tampoco. Vamos a la siguiente oleada. Oleada 15. ¿Cómo pegamos gente? Madre mía. No les damos tiempo ni a salir a los enemigos. ¿Habéis visto que tiro ojos? Tiro ojos. Eso es lo que he comprado. Y tenemos. Mira. La torreta médica está aquí. Que me va curando. La torreta médica está aquí. Que me va curando. Así que bien. Madre mía. Lo que metemos gente. Yo creo que nos pasamos. Nos pasamos esto. A la primera. A la primera gente. Con el primer personaje. Cogemos materiales. Metemos bastante fuerte y duro. Oleada 15. Superada. Daño cuerpo a cuerpo. Armadura. No. Daño a distancia. Si me interesa. Pero de nivel 1. Venga. Vamos a coger el daño a distancia. Más recolección. Pero menos 1 de armadura. No. Es el mono. Hemos dicho que no. Más velocidad. Menos suerte. No. Probabilidad crítica. Menos daño. No. No me interesa nada. Tyler. Invoca un pequeñín que dispara lentamente 10 proyectiles eléctricos perforadoras. Que causan daño. Ingeniería. No me interesa la ingeniería. No me interesa nada aquí. Estas armas y el casco tampoco me interesa. La medalla si me interesa. La medalla me gusta. Menos precio de objetos. Por supuesto. Lo tenía que haber comprado eso antes. Disparas 6 ojos alienígenas. Venga. Vamos a coger ojos alienígenas. Más ojos alienígenas. Vamos a disparar ojos alienígenas por todos lados. Velocidad ataque y menos daño. No me interesa. Bajar el daño. Por aquí. Daño de perforación. No. La escopeta a nivel 1. No. Daño de distancia. Menos alcance. Sí. Porque tengo bastante alcance. Repetimos. El puño. No. Recupero de vida con consumible. No. Esto tampoco. Y esto tampoco. Repetimos. La pistola a nivel 3. Esto nos hace mejorar la pistola a nivel 4. Perfecto. Daño elemental. 10 de suerte por bajar el daño elemental. Esto sí me interesa. Y 20 de alcance. Claro que me interesa. Vale. Pues vamos a la siguiente oleada. Oleada 16. Oleada 16. Gente. Nada. Si es que limpio el mapa. Creo que no lo pasamos. Creo que en este intento no lo pasamos. Además hemos mejorado la pistola esa a nivel 4 y de todo. Disparamos ojos. Limpiamos el mapa entero. No le damos tiempo ni a salir a los enemigos. No le damos tiempo ni a salir a los enemigos. Tenemos bastante daño a distancia. Así que. Pues quitamos bastante. Y limpiamos bastante bien. Y además tenemos muchísimo alcance. Así que buen combo este. ¿No? El de proyectiles. Es buen combo este de los proyectiles. Nivel 19. Vamos a subir. Recoge 2000 materiales. He ganado un logro. Vale. Perfecto. Gafas más 20 de alcance. Me vienen bien. Esto voy a repetir. Daño a distancia. Aunque solo 1%. Pero bueno. Vamos subiéndolo poco a poco. Vale. Triturador a nivel 2. No. Porque la necesito a nivel 3 para mejorar a nivel 4. Robot andante. Es un hueco robot pequeño que ralentiza a los enemigos cercanos. Me gusta. Esto es un arma etérea. No me interesa. Los proyectiles atraviesan objetivos adicionales. Los proyectiles atraviesan un objetivo adicional. Pero me quita daño. Son todos proyectiles lo que tengo. Esto me interesa. La bandana. Eso es buenísimo para la build que tenemos de proyectiles. Repetimos tienda. Pistola médica. Tiene que combustible el daño elemental. No. Esto me baja la recuperación de PS. No. Y el cuchillo tampoco. Repetimos tienda. El mono. No. El gursano. Más de recuperación de PS. Pero menos consumibles. Y más PS máximo. Si me interesa. 15% que probablemente hay que usar de daño a un enemigo al morir otro. Me interesa. 4 velocidad pero menos suerte. No me interesa bajarme la suerte. Vamos así. Oleada de 17, gente. Un minuto dura la oleada de 17. Uy. Estos enemigos ya me cuestan a matarlos. Estos ya me cuestan un poquito más. Bueno. No te creas. Van cayendo. Van cayendo. Cuestan un poquito más. Tienen un poquito más de vida. Pero van cayendo. Van cayendo gente. Van cayendo bastante. Nah. Voy limpiando. Esos tienen ahí como algo rojo. Creo que son más poderosos. Pero da igual. Uy. La caja. La caja. La caja. Las cajas. Caja. 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 Ahí estamos. Vamos. Nah. Van cayendo. Van cayendo como moscas, gente. Caen como moscas. Estoy bastante poderoso, eh. Estoy bastante poderoso. Nah. Pego de locos. Vale. Más velocidad pero menos alcance. No me interesa. Reciclamos. Más recolección pero menos una armadura. Tengo dos de armadura. No me interesa. No me interesa estas alturas de partida. Tres de daño y distancia. No se abre más. Vale. Subfusil nivel 2. No, lo necesito nivel 3. Pistola láser nivel 2. Sí, porque la subimos a nivel 3. Perfecto. Una ingeniería no me interesa. Y este gusano... Sí, me interesa. Venga. Repetimos. Mutación no me... Uff. Me interesa la mutación. No. No quiero perder velocidad. El tablo. No me interesa. Las esposas hemos dicho que tampoco. Los enemigos disparan una bala que causa 30 de daño al morir. Pero me baja el alcance muchísimo. No me interesa que me baje el alcance. Escobeta doble. No me interesa. Calabaza no. El puño, la antorcha tampoco. Pistola láser nivel 1. No me interesa. Recuperación de pesas. Pero menos esto si me interesa. Pero menos robo de salud. Pistola nivel 2. No. Ya la tengo a nivel máximo. Tengo que mejorar estos a nivel. 4. Vamos a repetir. El ratón. No me interesa. 20 de suerte. Pero menos recuperación de pesas. No me interesa del todo. Porque quiero ir recuperando mi vida. ¿Cuánto me he recuperado? Recupero uno de salud cada 0,79 segundos ahora mismo. Así que me voy recuperando bastante vida. No me interesa nada de aquí. Repetimos. No me interesa nada tampoco de aquí. No. Alas. 10 de velocidad. 30 de alcance. Pero menos daño elemental. Esto es lo que quería yo. Y más gafas para tener más alcance todavía. 239 al alcance. Se dice pronto. Y muy complejín que le lanza proyectiles. No me interesa. Porque va por daño de ingeniería. Así que no me interesa. Y daño de explosión. Tampoco repetimos tienda. Venga por última vez. La medalla buena. Me quita probabilidad de crítico. Pero es que no quiero hacer críticos. Quiero más vida máxima. Más daño. Más armadura. Y más velocidad. Vamos a bloquear la medalla. Y vamos al siguiente. Oleada 18. Oleada 18. Tengo la cajita. Nada. Si es que limpio. Limpio el mapa. Si es que voy bastante fuerte. Para ser en la primera partida. Voy bastante fuerte. Para ser en la primera partida. Voy bastante fuerte. Si es que fijaros como limpio. Mirad mi torreta médica. Y como está por ahí. Nada. No tienen nada que hacer. Estos bichos. No tienen nada que hacer. Daño cuerpo a cuerpo. No me interesa. Vale. La medalla hemos dicho. La compramos. Pese en máximos por la agilidad. La compramos porque la agilidad no la estoy usando para nada. Recolección por perder una armadura. No me interesa. Repetimos. Pistola proyectil en nivel 2. No porque ya la tengo. La pistola en nivel 4. 20% de agilidad al no moverte. No me interesa. Pato. Suerte por el daño elemental. Esto sí me interesa. Repetimos. Néstor ni adorno. Esteroides no. Ojos alienígenas. Vamos a comprar otros ojos alienígenas. Y con esto vamos al siguiente nivel. Nivel de oleada. Penúltima oleada. La última en la 20 gente. La última oleada en la 20. Y si no lo conseguimos pasar. Saldrá un boss. Un jefe. Si no lo conseguimos pasar. Pues desblocaremos cositas. Nuevos personajes. Y nuevas armas. Y nuevas cositas. Espero. Espero que sí. Y desblocaremos un nivel de dificultad más. Supongo también. Desblocaremos nuevas cositas. Uy, 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 uy. Que me matan, eh. Me faltan madura, eh. Me faltan maduras. Si llegan hacia mí. Me pegan bastante daño. Pero bueno. Me va a quedar cerca de mi torreta médica. Ir curándome. Vamos a coger otra caja por aquí. Se complica un poco, eh. Vale, bien. Torreta médica. Venga, otra torreta médica. ¿Por qué no? Ingeniería. Recuperación de PS. Armadura. Recuperación de PS. Porque cuando me pegan. Me tengo que recuperar rápido. Vale. Por aquí no me interesa nada. Por aquí lanzallamas. Uf, pero es elemental. No me interesa. Daño elemental. Aquí no me interesa nada. Torreta explosiva. Invoca una torreta que dispara balas explosivas. No, no me interesa. Porque va con ingeniería. No me interesa nada. Aquí tampoco. Escopeta doble. No. Pistola láser. Ya la tengo a nivel 3. No me interesa nada. Aquí. Puños indios. No me interesa. Taser tampoco. No me interesa nada, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Daño elemental. Recuperar uno de PS consumibles. Esto sí me interesa. Probabilidad de crítico por perder daño. No me interesa. Caja de herramientas. Ingeniería. No me interesa. Bebé arbudo. Los enemigos disparan una bala que causa 30 daño al morir. Eso me interesa. Pierdo alcance. Pero es que tengo bastante alcance. Venga, voy a coger esto. El bebé arbudo. Porque tengo mucho alcance. Por aquí nada. Venda no me interesa. Porque pierdo alcance. El gusano de línea ingeniería no me interesa ya. Bueno, sí me interesa por la recuperación de PS. Venga. Por aquí. Tamaño de explosión. Pistola láser. No. Más PS máximos por perder la agilidad. Vale, venga. Vamos a la oleada final, gente. Mira, aquí viene un boss. Ese es el boss. Es el jefe. Final. Hay que matarlo. Hay que matarlo, gente. Fijaros que... Uy 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 que me muero, cuidado Menos mal que tenemos recuperación de PS's Menos mal que tenemos recuperación de PS's Vamos a ir pegándole al boss Cuidado Pistola, uy 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 que voy a comer Voy a comer Uy, me muero, me muero Me muero, gente Me lo quiero pasar No, 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 no Me morí A puntísimo de pasárnoslo La primera partida Ay, Dios Qué mal he jugado este último Oleada, bueno, casi no lo pasamos, gente Bueno, pues volvemos al menú principal Y este es Brotato Si os ha gustado y queréis que suba más De este juegazo Y que vayamos desbloqueando cosas Pues solo tenéis que darle un like Y hacerme Bueno, causarme ganas De que siga subiendo este juego Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un like Un comentario, suscribiros que es gratis Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego